Eh, bienvenidos y bienvenidas a Speedifarer, vamos a empezar el jueguito, cabe decir, voy a dejar el chat en pantalla, pero bueno ya veré si lo quito o no lo quito Cabe decir que este juego nos lo ha patrocinado mi home KernelPanix, que está ahora mismo en el chat, entonces hay que reconocerlo y por supuesto este aplauso es para este hombre Y vamos a jugarlo, vale, como siempre la idea es analizarlo desde un enfoque, pues eso, como jugamos todo, vale Cooperativo local, wow, eh Vamos para allá Hay un gatito aquí, no se está viendo Un nuevo amigo Zorrito, muchas gracias por un mico, bienvenido familia Aquí sí que tengo que leer diálogos, en Ale no estoy leyendo, pero aquí sí que voy a leer, vale Dice, ah, por fin Hostia, que ya tengo que dar Ah, está Dice, por un momento pensé que no te despertarías jamás, pequeña Eso habría sido muy irónico, ¿no crees? Soy Caronte El guía de las almas O mejor dicho, lo era hasta tu llegada Admito que no echaré de menos todo esto, pero me quedan un par de cosas por hacer Me temo que ahora tendrás que encargarte tú de ellas Al fin y al cabo, hoy es mi último día Por cierto, ¿cómo te llamas? Estela Bienvenida Estela Ya veo que te acompaño un amigo, ¿cómo se llama? Daffoil Ok Ya veo En ese caso, las dos cargaréis con esta responsabilidad Y os ocuparéis de todas las tareas Como he dicho, en un par de minutos desapareceré de este mundo Y precisamente por eso estás aquí Tú serás la nueva guía de las almas Por extraño que pueda parecer, tu trabajo será sencillo, pero complicado al mismo tiempo Recoge las almas descarriadas que vagan por estas islas Y cuando estén listas, tráelas aquí Las almas agonizantes no pueden cruzar solas Deberás ayudarlas a cumplir sus últimos deseos y servirlas hasta su último aliento Ese gran puente redondeado es la puerta eterna El alfa donde todo comienza Y el omega donde todo termina Aquí es donde se completan todas las misiones Y donde la existencia llega a su umbral Ninguna tarea es más importante que estas No lo olvides nunca, Estela Toma, tengo que darte esto Toma, ten mucho cuidado con esto Es la luz eterna Simboliza tu posición aquí Y es la única herramienta que necesitarás Espera, que vas a... Vaya Esto es de lo más inapropiado Bueno, ya está La luz eterna te ayudará en tus viajes Será la luz que brilla en la oscuridad La última esperanza de los que parten La esperanza es una llama La luz que no se debilita El faro de la eternidad Puede resultar muy pesada y fastidiosa Pero no hay mayor responsabilidad que esta Sobre tus hombros reposará el destino de las almas extraviadas Al principio A mí también me abrumaba todo esto Trata de mantener la concentración Ve poco a poco Y pronto te acostumbrarás a este lugar Y a estos momentos Sois los nuevos guías de almas Después de todo Ah, una cosa más Cuando me marche Tendrás que buscar tu propio barco El mío no es adecuado para ti Y desaparecerá en cuanto me vaya Tal vez encuentres uno cerca de aquí Y si pasas un tiempo remando en la dirección correcta O eso creo Ha llegado la hora Me voy Adiós Estela Y buena suerte La vas a necesitar La voz de Karante es la polla Bye, bye Que pase el gigante noble El hecho de que esté animado rollo en dibujo El rollo 2D me mola un montón ¿Sabéis? O sea, que no sea un 3D Que sea un 2D así El rollo dibujito Me mola mucho Es que encima Es plataformeo Busa la barra esparadora Para saltar Bueno, sí, tutorial Que podemos saltar, vamos Mantén pulsado W Mientras salta Para subirte a una plataforma Vale Ese va a ser Vale Aquí ¿Y cómo interactúo? Ah, o la E Dice Estela ¿Qué pasa? Ya está ¿No me dice nada más? Las animaciones son una maravilla En cooperativa Un jugador es el gato Hostia La E o la intro Va a seguir conversación Vale Entiendo que tengo que seguir hablando con ese ¿No? ¿O no? O tengo que entrar Vale Aquí de rato Si no puedo Ahora Es que le daba el espacio Y me la quitaba La conversación Dice Eres tú de verdad Ponte erguida Deja que te vea Tienes muy buen aspecto Y ya veo que Daffoil está contigo Vamos a decirle Daffo Vale Porque es que Daffoil Daffoil me cuesta un montón decirlo Habrá que buscar un Quitapelusas Igual no has caído aún Soy yo Bueno Menos mal que me has encontrado Pero si estás aquí Significa que Oh Tú eres la nueva guía de armas Y la sustituto de Carauter Estaba tratando de huir de él Y terminé aquí por accidente Llevo una semana atrapada En esta asquerosa isla Viviendo a base de sardinas Y cigarrillos Tiene gracia Antes era yo La que te sacaba de problemas Ya veo que tienes Una nueva O sea Una luz eterna Pues claro ¿Ves aquel barco? ¿Qué barco? Ah Ese es Es obvio que está un tanto Destartalado Pero vamos a hacer que zarpe Seguro que lo consigues Al fin y al cabo Tú eres la guía de almas De acuerdo Nos vemos en cubierta Ahí te lo explicaré todo Eh No me he caído de milagro ¿No? ¿O qué? Por aquí Muy bien Allá va Espero que me abrigo de piel No esté muy dañado Vamos los burros ahí Dice maravilloso No he suido dar saltos de alegría Pero esto es fantástico Mucho mejor de lo que había pensado Bueno Diría que este barco ahora te pertenece ¿No crees? Bien Como eres la guía de almas Tu nueva obligación será Acoger a las almas descarriadas Cuando suban a bordo Adoptarán su verdadera forma Bueno Al menos esa es mi teoría ¿Por qué me miras con esa cara? Lo que tienes que hacer Es acercarte y darme un buen abrazo A la verdad Tiene tres orejas O sea seis Mucho mejor Acompáñame Vamos a echar un vistazo A todo este caos ¿Cómo anda? Ay no Vaya barullo Me recuerda Al viejo patio De la tía Petunia Es un hermoso Y caótico Testimonio De la pereza humana O de la imposibilidad Vital De deshacerse De nada En cualquier caso Tenemos que tomar cartas En el asunto O me pondré fatal De la alergia Deja que piense Solo hay una forma De despejar todo esto Tienes que ir a ver a Albert Es el constructor de barcos De estos mares Y cuenta unos chistes malísimos Pero es el único Que puede reparar el barco Deberíamos ir al astillero De Albert Te estarás preguntando Cómo hacer que este barco No a ver En realidad Es muy sencillo Toma Me encontré esta llave En la isla Abre el camarote Que está en la popa Allí debería haber Un proyector de mapas Que como lo sé Bueno Estaba planeando fugarme ¿Recuerdas? Ya me conoces Me gusta planearlo todo Hasta el más mínimo detalle Sí Hasta el más mínimo detalle Vamos tela Abre el camarote El proyector de mapas Es muy sencillo de usar Y solo tenemos que ir Al astillero de Albert Ok 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 Y hay animación Mientras Estela Por lo que entiendo Tu luz eterna Impulsa este barco Así es como surca el océano Y encuentras almas descarriadas Esto también explica Por qué no podría hacer Nada yo sola No me negarás Que resulta fascinante Imagino que debes sentirte Algo abrumada Caronte La puerta eterna Los guías de almas De lugar O sea Los guías de almas Este lugar Este barco Mi presencia Son muchas cosas Te estarás preguntando De qué va todo esto Si te soy sincera Yo tampoco lo sé Pero puedes contar conmigo Haré todo lo posible Para ayudarte Y buscarle sentido A todo esto Como ya te he dicho antes Quería irme por mi propia cuenta Pero por algún motivo No puedo Y ahora que te tengo delante Creo que ya sé por qué Ahora es mejor Que te dé un poco de espacio Para el barco Cuanto quieras Incluso puedes probar A usar esa caña de pescar El mundo es tuyo O sea Y Marco Qué guapo O sea Y en el momento Que estoy Navegando Entre zonas Puedo seguir jugando O sea Realmente Es una pantalla de carga Encubierta Pero que puedo jugar Me parece la hostia ¿Y esto qué hace? Soy buenísimo Esto es como farmear Vale Tío Tío que sea animación 2D Me parece Es que a mí la animación 2D Me pone bastante cachondo Gente Me gusta mucho La pato viejo Y entiendo que no siempre No siempre serán pantallas De carga cortas Habrá pantallas de carga Que sean bastante largas Según lo lejos que vaya O algo así No sé cómo funciona Ya te digo Estoy hablando sin saber Sos un cerdo Ah bien Has descubierto el alciero de Albert Ok Los barcos son de Más cosas gracias Ok Ahora dije La única forma de despejar Hace un montón de trastornos Me pregunto Que habrá Que habrá en ese revoltijo Por cómo huele Diría que hay al menos 7 tipos distintos De polvo y suciedad Vale Usted cómo mola este tío Cómo mola el tiburón Te doy la bienvenida De mi estillero Joven viajera Mis precios son Son el mejor amigo De mis clientes Me llamo Albert Llevo mucho tiempo En el negocio De la construcción De barcos ¿Acaso eres La nueva guía de almas? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro que lo eres Al fin y al cabo Has puesto en marcha El barco Y lo has traído hasta aquí Gwen la había hecho muy bien Al recomendarte Mi humilde negocio En fin A ver qué tenemos aquí Qué bote tan mono Tiene gracia Es idéntico A uno que construí hace tiempo Y guardé Mi viejo astillero Verás A Caronte no le gustaba Su barca Decía que era fría Húmeda y siniestra Pero bueno A él le gustaba Quejarse por todo Y ya sabes El cliente siempre Tiene la razón Así que le construí Una nueva y mejor Por supuesto Él jamás se desprendería De su viejo bote Es difícil deshacerse De viejos hábitos Pero no te preocupes Puedes quedarte este Considéralo Un préstamo Voy a contarte algo Sabes que aquí Aquí nos encantan Los chistes de construcción No te preocupes Estamos trabajando En ellos En fin Esta belleza Solo necesita Un poquito de amor Para que quede Como nueva Lo primero que necesitas Es una mesa Es una mesa de planos Sin condiciones Hoy es tu día De suerte Me siento generoso Y te la voy a regalar Sí, sí Gratis Bueno Es una versión Que solo ofrece Las funciones más básicas Pero los siguientes Desarrollos te costarán Muy poco Seguro que los comprarás Aseguida Es el puto Tupnuk Es el puto Tupnuk De mierda Solo tendrás que pedirme Desarrollar el barco Desarrollar ¡Odio! Hostia Ese es mi barco ¿No? Ah Mira, mira, mira Mira, mira Ya está, ¿no? ¿Cómo mola los diseños De los personajes, tío? Bien Así que Albert Te la ha dado gratis Y te ha dicho Que te prestaba el barco ¡Qué miedo! No sé qué le habrá pasado En la cabeza Pero no me da buena espina En fin Ahora centrémonos En lo más urgente Hay que despejar la cubierta Puedes ir a la nueva mesa De planos Que está encima De tu camarote Y seleccionar La opción Mover Allí podrás quitar Cualquier edificio Que hayas construido Y recuperar los materiales Adelante Aquí te espero Eh ¿Cómo salgo? ¿Cómo? Pero, ¿y cómo llego ahí? ¿Así? Editar Ah, luego sí La pila de chatarra ¿Tengo que eliminarla Directamente O tengo que moverla? Ah, vale Es así Maravilloso Vaya tuto, eh Has hecho un trabajo Fantástico, Estela A lo mejor es que tienes Dice Para construir una casa Para construir una casa de invitados En el barco Es una instalación De lo más necesaria Así las nuevas armas Como yo Tendrán un sitio temporal Donde relajarse y dormir Bueno Bueno, mucho Muchos no van a dormir Te garantizo que a nadie Le hará especial ilusión Pasar más de una noche allí Pero siempre será mejor Que dormir en la cubierta Las estrellas son muy bonitas Y todo eso Pero el suelo es duro Y la humedad es muy desagradable Te dejo con ella Que te diviertas Ok ¿Y dónde lo hago aquí? Ah, construir Míralo Terreno Semillas, cereales Casa de invitados Ahora no tengo para los demás ¿No? Pero bueno La misión era eso Y ahora ella se va a meter En la casa de invitados ¿No? Y celebrarás de fuera Duda seria El barco acaba siendo Una cosa monstruosa De grande Me imagino Esa casa de invitados Es muy bonita Y sin nota que lleva Tu toque especial Bueno, tu personal Perdón Has hecho un buen trabajo Como siempre Por fin tengo un lugar Donde relajarme Y disfrutar de las vistas Ah Espera ¿Qué es esto? Algo me pasa Ah, ya Debí haberme lo imaginado Lo cierto es que tengo hambre Mucha hambre Ya sabes que cocinar No es lo mío Pero si no me equivoco A ti se te da genial Puede que hayas pescado Algunos peces El problema es que No me veo capaz De comer pescado cru Bueno, podría probar Pero seguro que me atracó Un toco con una espina Y estiro la espalda Apuesto a que no quieres Que mi vida acabe así Por absurdo que suene Deberías ir a tu mesa de planos Y construir una cocina a bordo Me parece haber visto Unos planos sobre ella Además de todos los materiales necesarios Maldita sea Ne evitas gelatina brillante Y solo hay una Una forma de conseguirla Es que Veas Tiene que haberte lo dicho Cuando nos conocimos Hay algo que me aterroriza Una presencia oscura Se me pone la piel de gallina Solo de pensarlo Veo furros Sí Es un vacío Que lo engulle todo También la luz Puede asumir muchas formas Y en mi caso Siempre son medusas Sí Soy consciente De lo único que resulta Solo puedes conseguir La gelatina brillante Que necesitas Para la cocina De estas medusas Así que no hay otra opción Debo enfrentarme a mis miedos Pero sé que tengo tu apoyo Puedo hacerlo si estás a mi lado Es fácil de distinguir en el mapa Parece como una mancha oscura De terror puro Ve hacia allí Yo necesito un poco de tiempo Para prepararme Ahora tengo que mover el bar ¿Se le ve dentro de la casa? Mientras está Sería la hostia Sí que se le ve Detallitos buenos Bueno Está ahí Sí que está Sí que está Pero se pone justo ahí Está chulo A mí estas tonterías Entonces supongo que ahora Tengo que ir desde aquí ¿No? ¿O qué? Sí Y ahora mientras esto Está haciendo así Yo puedo irme aquí A farmear ¿No? Y el viaje es más largo Qué guay esto En verdad Me está cositas Que realmente Cómo disimularte Una pantalla de carga Y hacértela agradable Luego les das de comer Cocinarás Tienes cositas Sí Algo visto Pero ya te digo Me gustan Detallitos Hay detallitos Que se agradecen Un montón Otro Ya va Vamos por otro Aquí estamos Diablos Aquí vienen Recuerda Haciendo pelas Que tienen gelatina brillante Puedes extinguirla fácilmente Aún así Estallar tantas como puedas Para conseguir centellas Esperaré de dentro Que se me hace muy duro Quedarme fuera Adelante Tienes todo mi apoyo Ah Pero entonces Pero y cómo supone Que debo Estallarlas Cómo Ah Si me viene chocando No llego a esa Aquí viene alta Esa Esta se mete dentro A fumar En plan Bueno Sí Las partículitas Eh Gente Las partículitas Se agradecen Un montón Que estén Tan cuidaditas Ya está Fantástico Muy bien Estoy muy impresionada Lo has hecho genial Te movías y saltabas Como una estrella fugaz Y no has vacilado En ningún momento Ni has dejado Que el miedo Se apoderase de ti Es evidente Que no has perdido Tu toque Estela Incluso has reunido Suficiente gelatina brillante Para construir una cocina En condiciones Ponte a ello Te estaré esperando Pacientemente Muriéndome de hambre Lentamente Vale Construimos Y hay que hacer Cocina Vale Y se combinan I like it Muchas gracias Esos furros Sí nos representan Sí Dice Ya puedes usar El horno De tu cocina Debería ser muy sencillo Solo tienes que meter Algún ingrediente Y esperar a que esté listo Incluso podías probar Con estos granos de maíz Ya tenía en el bolsillo Estoy deseando ver Cómo te pueden ser prácticas Con tus totes culinarias Seguro que le pillas El tranquillo enseguida Lo podréis molar Un montón Sí o sí Ah puedo meter varios Y o sea Me refiero Si yo me voy Esto se hace mal O sea Si cuando Si cuando ya ha pitado Yo tardo en venir O algo Pasa algo ¿Se puede quemar? No Me comería cualquier cosa Tráeme algo de comida Por favor Comida Bueno Bueno a menos un momento No me moriré Gracias Estela Está mejor de lo que pensaba Bueno A ti siempre se te ha dado Muy bien la cocina He hecho palomitas Y recuerda que las ambas No nos alimentamos De la luz del sol Y de agua De vez en cuando Necesitamos comer bien Eso sí se te quema Pero sí Eso sí tardas mucho Ah vale Tienes que averiguar A quién le gustan Qué platos En mi caso sabes de sobra Que me vuelve loca La comida casera Y haría cualquier cosa Por una taza de café Pero no soy muy quisquillosa Como de todo Eso sí No me gusta repetir Antes de que se me olvide Creo que tengo que darte algo No me manches que va bien El stream Adiós Va yo en un besito No sé muy bien cómo funciona Pero el óvolo Es un símbolo de paso Es la tarifa que debe Pagarte cada alma Pero algo me dice Que ya lo sabías Muy bien Sigamos desarrollando esta nave Como ya habrás visto De la mesa de planos Hay dos planos Uno de terreno Y otro de un huerto Significa que puedes cultivar Un montón de cosas Y transformar este barco En una especie de granja flotante En mi opinión Deberías empezar por el terreno Te será más fácil Encontrar por aquí Los materiales necesarios Y además Podrás cultivar lino Que te servirá Para fabricar más cosas Además de construir un terreno Deberíamos comprar Semillas Para plantarlas Pero eso lo dejamos Para otro momento Tenemos que ir a una isla Que hay por aquí Ahí está la caseta de Mostin Y tiene algo que necesitamos Te daré más detalles Cuando lleguemos allí Buah Es que el tutorial Todo de golpe De agüita Cuantas cosas Y si voy aquí Por ejemplo Dice Ah, sí Se me ha olvidado contártelo Como puedes ver Este barco se detiene por la noche Creo que es un efecto secundario De que tu luz eterna Este hecho Ya sabes De luz O algún otro tecnicismo Parecido Dice Pero bueno Eso sirve para que la gente Duerma mejor Mientras tú haz lo que te plaza Haz alguna tarea O contempla las estrellas Desde la cubierta Te recomiendo que vayas a dormir Para eso tienes una O sea, es el Para esquipear la noche ¿No? Puedes tocar aquí a Campana Para despertar a todo el mundo Pero recuerda Hazlo solo en el momento adecuado Estaría bien que lo hicieras Por la mañana temprano Por cierto Voy a dormir un poco Hasta mañana Estela Buenas noches O sea, tengo que estar pendiente de eso Ah, y arriba a la derecha Si lo veis Hay un signo de una campanita ¿No? ¿Durme de pie? ¿Durme de pie? Voy a aprovechar para farmear ¿No? Es momento de farmear Si no toco la campana Se quedan sobadísimos Hostia Las animaciones son una delicia Pero completamente O sea, es una maravilla Yo voy a farmear arenques Como si no hubiese un mañana Que luego Me van a hacer falta En masa Yo creo Pero bueno Buenísimo Hostia Pues dura la noche Puedes acariciar al gato Y todo A ver ¿Cómo acaricio al gato? Ah, sí Claro, entiendo que ahora mismo Por ejemplo No hay mucho que hacer Pero que luego habrá que recoger Habrá que recoger cosas Y mil historias Tronco de arce O sea, tengo que llegar Cuando suena la campana ¿No? Básicamente Es un no parar Luego es un no parar Tío, pues qué guay Pero, o sea El juego Entiendo que tiene un final Como tal ¿No? O sea, ¿tiene final O se puede estar aquí Rollo infinito Hasta que tienes tu X Y Tiene final ¿No? Hasta que no suene la campana No vengo ¿No? Ah, pues mira Puedo controlar con esto también Hola, preciosa ¿Cómo estás? La onda sonora, eh Cómo pasar Cómo hemos elegido bien El orden de los juegos de hoy Gente, de primero estar con el alien Y luego pasar a este Muy agradecido Este año la verdad Que nos estamos pasando juegos Que son una pasada Si lo pensáis Este juego me mola mucho Porque me da para hablar ¿Sabéis? Puedo hablar de un montón de cosas Puedo estar tranquilos Como cuando jugamos al Minecraft Y puedo estar de chill Este año la verdad que Estoy muy contento Gente, de los juegos Que Que estamos tratando En el canal Porque si Hostia, espérate Aquello O desde ahí lo escucho Desde ahí escucho la campana Soy buenísimo No quería acariciarlo O sea, sí, no Pero No sé Ya os digo Lo que estaba diciendo Que este año Estoy muy contento Porque estamos haciendo Cosas super guays Nos hemos pasado La saga Bioshock Nos hemos pasado El Death Door Nos hemos pasado El God of War Nos estamos pasando El Alien Isolation Nos vamos a pasar también El El Speedy Fighter O sea Estamos trayendo Juguitos al canal Que joder Estoy muy contento El año pasa la verdad Que jugamos un montón de cosas También y demás Pero creo que en cuanto a calidad De juegos Este año Hemos dado un salto Súper, súper grande Yo también es verdad Porque Me he intentado fijar también Un poquito en juegos Que pues eso Verdad que a mí al final Me gustan mucho los RTS Y sabéis que por ejemplo Foundation Dije que vamos a volver a jugar Y de hecho Volveremos a jugar Conforme salga Hayan pasado unos meses Y han seguido actualizando El juego Vamos a volver a Foundation Sabéis que Es uno de mis juegos favoritos Con Con diferencia Lo disfruté muchísimo Lo recomendé Fue la segunda reseña Del canal Entonces siempre va a tener Como un huequito especial En mi corazón Mira Ahora campana ¿No? Buenos días Tena Le gusta comida casera Bien Gracias Comida Ah Y no quiere ¿No? Vale Pues ahora lo que tengo que hacer Es Claro es que Poder mover las flechas Con él Ya puedes arrancar el barco Vamos para allá ¡Hala! Que tengo que ir Todas las controles Muy bien Muy bien Y con esto Puedo quitar la interfaz entera Son dos cosas Pero Ya he conocido a Albert Es todo un tiburón De los negocios Pero puede que su interés En el mundo marítimo No sea de utilidad No sé leer Como los desarrollos Para barcos Que vende a precios exorbitantes Te servirán para cruzar Las temibles barreras Climatológicas Que hay por el mundo Y tienen un aspecto De desafíos De la mitología clásica En mi opinión Es algo estereotipado Arenque Pero Yo creo que no nos No nos estoy llegando a hacer ¿No? O si Ahí va Desarrollos Desarrollos Travesuras Bueno No hay bitácora Anda que no tiene cosas esto El juego es precioso Si los pillas antes de que toquen No se terminan Bueno Espérate No, no, no Que vamos a llegar ya Has descubierto La cala de monstein Bueno Cala de monstein Fíjate Deberíamos ir a aquella isla Tal vez encontremos Algo interesante Claro O sea Si lo cojo Antes de que pite Es como si Ah, que vienes tú conmigo Si lo cojo Antes de que pite Es como si no lo hubiese Como si no se hubiese hecho ¿No? Básicamente Los mortales que hace Son la polla No Me he equivocado, gente No quería cogerlo Voy a dejarlos Y me voy Que soy medio bobo, tío No se te quemará fácil Y puedes irte donde quieras Estela Que ya voy, coño De la madre Debo lulkear Pero por aquí ando Vale, me he finado, cariño No te preocupes La pantalla de cargón El cático Es maravilla ¿Y esto? Botella vacía de centellas Vamos allá ¿Qué árbol tan majestuoso? Pues bien Puedes talarlo Sí, sí Te prometo que no pasa nada De hecho Es la mejor forma De conseguir la madera Que necesitas Pero no te preocupes Volverá a crecer Es otro lado interesante Sobre la luz eterna ¡Ay! ¡Me ayuda el gato! ¡Ah! ¡Que lo tengo que hacer yo! ¡Yo! Vamos Que hay que farmear Como hijos de puta Vamos Bien hecho Enhorabuena Te has convertido En la parca De estructura de mundos Bromas aparte Mira la cara de Estela Así es como se hace Adelántate Y te da más árboles Después regresaremos Al barco Y construiremos el terreno Con todos los troncos de arce Mientras Yo te espero junto a la balsa Me ayuda el gato Bueno Me ayuda el gato El gato cuelga Sin más Armear Y no poco Me imagino Ah Que me puedo caer Que guapo Aquí no hay nada más ¿No? Que no mueve cámara Tampo al barco ¿Esto por qué coño se ilumina? ¿Viste que sacaron un tráiler Del Wolf Among Us 2? Y el juego ese De Telte De hace años El que era Rollo Cell Shadding Es el que era Rollo Cell Shadding ¿No? Eso Me voy sin ella ¿Te imaginas? Adiós Gilipollas Si la polla Está muy bien pensado Todo aquí Ahora sí ¿No? ¿O no? ¿Tampoco? O sea ¿Tiene que dar la vuelta Completa? ¿Igual tiene que dar La vuelta completa? No conozco ¿Tiene que volver al rojo? Porque yo Voy todo el rato pensando Que es el amarillo Igual es el rojo Soy imbécil Construí Vale Necesitamos Un terreno ¿No me ha dicho? Tienes que dejarlos Hasta que toques Que me te avisará Que sea interactivo El tema de la construcción Me parece la hostia De verdad O sea Me parece una pasada Un terreno Vaya Tiene mejor pinta De lo que había imaginado Tiene cierto Je ne sais quoi Puto francese Puta Francia Como recordaste Sencillo pero elegante Ahora solo tienes que plantar Las semillas para el terreno ahí Las semillas solo crecen En el lugar que le corresponde Las semillas para el huerto No crecerán en el terreno Así que no pierdas el tiempo intentando Pero bueno Sabes que yo podría matar Un cactus Yo podría matar Un cactus de plástico Ah vale Así que tampoco me ha dado mucho caso En fin Solo hay un lugar Donde podemos encontrar Todo lo que necesitamos Teodor se especializa en semillas Ha montado una tienda En Hummingbird El pueblo más bullicio Sobre la zona Teodor y sus hermanos Son los fundadores De Mapache SL Una franquicia De moral cuestionable Si Las prácticas comerciales De este mundo Son bastante sospechosas No quiero que te ostafe Así que permítame Que te acompañe Y hable por los dos Ya me has visto Con este mapache Ah ya me las he visto Con este mapache Cara dura Esto es un noob gente Y tiene un morro Que solo pisa En fin Vámonos a Hummingbird Si no me ves a ir Es francés Y una mierda Entiendo que ahora mismo Vamos Vamos sobre raíles Pero luego tenemos Un puñado de De cosas para hacer Rollos libre Estela ¿Eso qué es? ¿Sabes? Me encanta tenerte aquí Pero tampoco me sorprende Es como un premio Tenerte a mi lado Cuidándome hasta mi último aliento Siempre te has preocupado Muchísimo por los demás Y has protegido A los que veías vulnerables Incluso a gente pedante Como yo Es consciente ella Lo cual es gracioso ¿Te acuerdas cuando mi padre Le gritó al gato? Acabamos de terminar La escuela primaria Cuyó vas a aquellas deportivas azules Que tenían unas etiquetas Con purpurina Y defendías al gato De mi padre Como si fuera una visión Vital para ti Padre se puso Hecho una furia Y tiró el jarrón dorado De pelano Ha dicho ano Fue un momento único Opa El hecho gente De que sea animación 2D De verdad Lo he dicho varias veces Pero me pone bastante Bastante cochando Me pone bastante Bastante cachondo Que sea animación 2D Así que se le ve Si se pone en este lado No se ve nada Veo un pescadito Antes de Entiendo que puedes poner Varias cocinas Has descubierto Hummingbird Buah Como me apetece hacer dibujos Del juego ahora De los personajes Esto que De acuerdo Ya hemos llegado Vamos a comprar unas semillas Theodore ha montado Una tienda en esta isla Vamos a visitarlo Ok Ok Let's go Puedes Yo solo usé una Qué bonito Este juego Y esto Buscando la casa perfecta Para formar una familia Mi esposa me ha pedido Que busque una Que se ajuste A nuestras necesidades Con jardín Igual también con piscina No pido gran cosa Pero no termino De decidirme Sé que no puedes ayudarme Pero Pero me viene bien Decirlo en voz alta Tal vez encuentren Algo especial Oh Vamos a examinar bien Este santuario Estela Es espectacular Algunos objetos De este mundo Se han creado Para resonar Con el guía de almas Y la luz eterna He oído que este monumento Tiene la capacidad De potenciar Las capacidades De la luz eterna Tienes que llenar Los dos huecos Estoy casi segura De que puedes usar Óvolos Para activarlo Pero tendrás que acoger Más almas En tu barco Para conseguir óvolos Seguro que no tardarás mucho Qué bonito este juego Ya ven Semilla Semilla Ah no puedo aún Tengo que hablar con él O supongo que tendré que esperar A que llegue ella ¿Qué ha sido eso? Madre mía Cómo se pasa con los precios No voy a permitir Que se salga con la suya ¿Lista para ver Cómo destroza este comerciante? Bien Vamos allá Teodor Sé perfectamente De lo que te pretendes Debería darte vergüenza Panda inmundo Si existe un dedo corazón Es para levantárselo Tipos como tú ¡Ay mi madre! El tonito ¿Eh? Pensaba yo que iba a ser más Cuidado ¿Eh? ¿Cómo? Señorita ¿Qué significa esto? Mi amiga es la nueva guía de almas Pero no tiene ni un pelo de tonta Y yo tampoco No vamos a picar en tu estafa de pacotilla Pero Yo Te aseguro que mis prácticas comerciales son impecables Te lo advierto Tradicionera comadreja a rayas No pienso tolerar este tipo de actitud Ni un segundo más Nada de jugarretas Ni de puñaladas traperas Solo queremos precios justos Yo Yo Así que deja de ser tan mezquín Intentaré ser más amable la próxima vez que nos veamos Pero si Si solo actúas Pero solo si actúas con más inteligencia ¿Lo has entendido? Pero Sí Por supuesto que sí Te prometo que ajustaré mis precios No me riñes más Te lo ruego Incluso te ofreceré una rebaja Eh, tú Sí, tú Tu amiga le ha puesto la Le ha puesto las peras al cuarto En ese mezcader codicioso Creo que encajarías A la perfección en el club de los de arriba Quieres subir, ¿verdad? Lo veo en tus ojos Admito que es genial estar aquí arriba En efecto Solo los mejores pueden estar aquí Bueno, no te emociones mucho Algún idiota ha roto la escalera Para llegar tendrías que saltar Más alto que nunca en tu vida Bueno, también puedes usar Las escaleras de esa casa Pero otro idiota Perdió la llave de la puerta Bueno Pues no vemos El club de los de arriba Es el mejor Bueno, pues comer los cojones Desde arriba si quieres ¿Ahora qué hago? Compro Mira, está aquí la llave Ahora sí Lino Maíz Y café Ah, pero esto Fantástico Si tienes todo lo que necesitas Me marcho Tómate el tiempo que quieras Te estaré esperando en el muelle Mira qué feliz se pone El hijo de puta Más respetos a los idiotas Por fin Apenas sabemos respirar Este juego le va a gustar a Antonia ¿Compra un poco de todo? Sí, he comprado O sea, he comprado uno de cada Ah, sí que se escucha esto Es lo que decías tú Que me avisa el juego Se ha quemado, ¿verdad? Ah, no Ah, tenía que haber metido Espérate Que he metido He metido Menos Ahora Ey, qué bonito hablar del juego Sí, ¿verdad, Alacón? Es una pasada La verdad Yo estoy enamorado ahora mismo Tiene buena pinta Dice Ahora puedes plantar semillas ahí Pero, vamos, pruébalo ¿Cómo lo...? Ah, qué Hay una puerta supuesta invisible Semilla de lino Semilla de maíz No, 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 no Semilla de granos de café En teoría No sé si lo tengo que ir regando Pero bueno Tienes tu talento natural Para la agricultura Muy pronto Este barco se convertirá En una gran En una encantadora granja floda ¡Ay, me muero! Ojo, esos emotes de Kai No te olvides de regar Las plantas de vez en cuando Pero tampoco me hagas mucho caso Mis conocimientos de agricultura Son tan limitados Como la empatía de mi padre Tendrás que buscar Un mejor mentor que yo Lo que me recuerda Creo que es el momento De que busques más gente No me malinterpretes Me encanta que estemos aquí Las dos juntas Surcando los mares Pero al fin y al cabo Eres la nueva guía de almas Y tu tarea es buscar almas Y sí También tienes que ayudarles A cumplir sus últimos deseos Tan pediosos que sean He oído hablar de uno Cerca de aquí Donde alguien podría necesitar tu ayuda Si es quien creo que es Seguro que le gustará tu compañía Vamos En marcha Ay señor Si tengo que leer mucho Y me ahogo Gente ¿Se puede alejar la cámara? Rollo para ver el barco Desde lejos Con la Z quito la interfaz A ver Mantener pulsado para planear ¿Cómo? O no puedo hacer eso aún Aún no puedo Supongo Entonces la mesa planos Puedes elegir verlo ¿Está gustando el chat o qué? Está curioso Yo creo que está muy chulo A ver Está un poco Antonia En la línea de juegos Que podemos jugar aquí Rollo chill Al final gente Los juegos así relajados Chill Son los que más me gustan Son los que más disfruto ¿Es de Steam? Sí Nos lo ha regalado Kernel Se metió con los iotas Tenerle el alma Estoy farmeando Gente Soy el maestro De la pesca Pues nada Te llamas Ah por cierto Sabéis que En futuras reseñas Que tengo Yo tengo como una lista Inmensa de juegos Que me gustaría reseñar Este año Y uno de ellos Es el Sea of Thieves La reseña del Sea of Thieves Va a ser Va a ser bonita también Llegará En algún momento Pero llegará O sea Visualmente sale el humito ¿No? Cuando está Yo esto lo voy a ir dejando Aquí haciendo ¿Qué hace el gato? Gato o perro Si quieres pasar la noche rápido Te duermes y sigues No Pero es que no No tengo prisa Entonces Vamos a probarlo Para ver un poco Cómo funciona el time skip Si Ah y se va justo En el momento Que tal Vale ¿Dónde teníamos que ir? Ah Donde me ha dicho ella Que sabe dónde hay alguien ¿No? Algo así ¿He dicho? Ese cuarto Me recuerda A tu antiguo cuarto ¿Y esto qué es? Ah Tormenta Arroyo de Baskin No sé qué Me va a enseñar Que no puedo pasar ¿No? Algo así O sí puedo pasar Vaya, vaya Venga Ya te mantente en pie No, Estela Lo siento Sabes ahora que no puedo comer fruta Mira Mira Soy incapaz Gracias Me encanta Ah, sí le gusta el pescado A esta Pensaba que no comía Oh, se pone a llover Claro, por la tormenta Y entiendo que el barco Cada vez es más grande ¿No? También Y se refugia Porque está lloviendo ¿No? Mirad la luz Por cierto Tengo más que Cositas que me No se notan mucho Porque está aquí justo el chat Pero el sol La luz es dinámica Pese a ser un sol 2D ¿Vale? La luz es dinámica Y eso que es Recetas Está muy bonito No es sencillo A ver Es más simple A nivel de A nivel visual Es más simple Que lo que estamos Por ejemplo Que el alien ¿Vale? Pero a nivel de mecánicas Y cosas así No es más simple De hecho Este juego es mucho más completo Que el alien En muchos sentidos Aunque se vea más simple Porque es En 2D Pero tiene muchas más cosas Yo siempre que pueda Farmeo Porque sé que luego Me va a hacer falta Es explotación animal O sea El juego quiere que yo haga esto ¿No? Eh Es la rana Ah Genial Estás aquí Oye Se me acabó de caer un limón A ese estanque Tenía los dedos pringados Y se me ha escapado ¿Por qué? Buena pregunta Me he pasado el día comiendo frutos rojos Estaban deliciosos La verdad Mírame las manos Quería probar cosas nuevas Y daros un toque cítrico A estos frutos silvestres Ahora son solo unos osos Frutos rojos A no ser que Estalla abajo En el agua Lo haría yo Pero es que tengo que ocuparme De estas carnosas frutas Limón Ese es Necesito un pañuelo O algo similar Que no quiero pringar Los juegos frutos rojos No importa Porque también el limón Y cuidado con no aplastarlo Un momento A lo mejor tú puedes echarme una mano En esta isla apenas quedan comida Y mi estómago siempre pide más A lo mejor yo podría servirte ayuda en el barco Sé cocinar Pescar Y construir No tengo mis especias Ni mis herramientas Pero podré pañar algo No te lo pienses tanto Venga Vamos a tu barco Directamente En plan de Eh mira Pues tu barco Ahora somos uno Este va a hacer reparaciones Y cosas Supongo que Se romperán cosas también ¿No? Estela Caramba Este barco es espectacular Aquí viene la gran sorpresa Granjilla Prepárate para una reunión familiar La rana es la polla Soy yo Estela Tu tío Atul ¿Sorprendida? Espero que para bien Yo llevo algún tiempo en aquella isla Me muero de ganas de disfrutar Las vistas del mar contigo Me sentía solo con mis pensamientos Pero ahora te tengo a ti Florecilla Embarquémonos en una aventura fantástica Adelante Espera un segundo Eso Es Una ¿Dónde va? Lo sabía Es una maestra marina 2000 Es monísima la rana Nunca había visto una en acción Solo había oído rumores Por lo visto sirve para atrapar Los mejores peces Caramba Estela Tú sí que sabes cuidarte Demones Espera un segundo Te faltan varios tornillos Deja que devine Casi todo lo que has estado pescando Era en basura ¿Verdad? Pues eso se acabó Ahora vas a notar la diferencia De inmediato Pruébala Hazlo por mí Era desbloqueo Más variedad de pesca ¿No? Calamar No tiene ninguna oportunidad No te andas con chiquitas ¿Eh? Y por eso eres tú De una profesional Uf Toda esa pesca de primer nivel Me ha dejado un poco agitado Lo que me recuerda En esa isla de babosillos Este objeto brillante Pero no sé para qué sirve ¿Por qué no te lo quedas? Así nos aseguramos De que no se pierde Ay madre mía Necesito un descanso Ah, por cierto No sé si ya lo sabrás No sé si ya habrás bebido un poco Por pura curiosidad Pero sí El agua al mar es salada Bueno Voy a darme una vuelta Pesca tanto como quieras Y me da un nuevo Lo de estos Ala, fíjate Tienes dos óvolos ¿Te acuerdas el santuario Que hay en Hummingberg? Si fuera tú Probaría a ponerlos en él Con un poco de suerte Podría pasar algo maravilloso Si no Pues habrás perdido el tiempo Deberías ir a probar Y ahora estamos bastante lejos ¿No? O sea El viaje debería durar un poco más Hola ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ah, no Dura lo mismo Porque estábamos aquí ya Ahí toca regar Y los abrazos Estos monos Qué bien sientes Sobrinita Menuda tormenta Ninguna persona respetable Permitiría que un rayo Alcanzase a su amigo Por eso creo que tú Deberías probar a caz Cazarlos ¿Lo puedes embotellar? O sea Lo que está diciendo Básicamente Os lo voy leyendo rápido ¿Vale? Tengo que cazar rayos Amigo Lo he hecho perfecto En el sentido De que estaba justo Sin querer en el sitio Hostia Tiene los minijuegos Estos Está guapo En verdad Tienes un montón De cosas para hacer En verdad Tienes un montón Tienes un montón ¿Qué? Ya está Gracias al cielo Por un segundo pensaba que no salías de esta Vaya susto le has dado a tu viejo tío ¿Has sentido los temblores? Menudo subidón Ha sido un espectáculo verte cazar rayos por todo el barco Ni en sueños habría imaginado una capitana Mejor que tú, gracias Qué guapo Claro, cada personaje es completamente diferente Y hay mucha variedad de personajes ¿Cernel o...? ¿O qué? ¿Eso qué coño es? ¿Lo puedo...? Cuando llego al... Eso es cuando estoy entrando en un sitio, ¿no? Puedes terminar el juego sin tenerlos todos Hay un montón Madre mía Cómo se infla la hostia ¿El sol cambió de posición por dónde te diriges? Supongo que sí, ¿no? ¿Este por qué es diferente? Otro El gato ¡Oh! ¡Tengo un salto doble ahora! ¿Y eso qué es? ¡Ah! Collar brillante ¿Lo has logrado? Voy a soltar, has pegado Antes te metí un poquito, la verdad que todo No todo está aquí, folgoso, aquí arriba Te ensañaré el saludo no lo hable Pero no son de los puestos hermanos, dice ¿Y aquí arriba qué hay? ¡Eh! Esto es un personaje, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué susto me has dado? Ese gato me resulta familiar ¿Dafo? ¿Eres tú? ¡Sí, sí, eres tú! Con el pelito tan suave como siempre, ¿eh? Eso significa que... Estela, ¿eres tú de verdad? ¿Qué giro tan maravilloso de los acontecimientos? ¿Y aquel barco de ahí es tuyo? Ya veo, estoy unido a rescatarme otra vez Bueno, con calma Ahora seré yo quien doy las lecciones Que no te peca pa' duda Pongámonos en marchar Enseñanza nos espera No hay nada, ¿no? Aquí Mirad el gato como está flotando encima de eso Espera, ¿yo puedo irme hacia aquí nadando? No, ¿verdad? ¿Y aquí si entro, qué hay? ¡Eh! Semilla de lino Ok Amigo, yo no puedo entrar aquí porque tal Vale Vale ¿Eso se recargará, gente? Será todo el rato, sí Mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo Ah, es loot Buena mecánica, en verdad Para aprovechar las casas No me deja aquí Por aquí, pequeña Estela, mira todo este De los espacios abiertos Sí, siento que podría crecer aquí Mírame, ya estoy floreciendo ¿Qué? Salí de la crisalidad Qué sensación Gracias, Estela ¿Es una serpiente? Es una serpiente Pero tiene brazos Es una serpiente con brazos Ah, no Que el brazo es la propia serpiente Dice Si no te parece el barco Que está un poco mustio Le vendría bien un toque de vegetación Si pudiéramos un pequeño huerto Podría darte unas lecciones Lleva un tiempo pensando en estas clases Las voy a llamar Cuida de tus plantas De la A a la zalea Qué bueno Dicho en voz alta No suena tan bien Quizá deba pensar un título mejor Mira la rana durmiendo Los abrazos son monísimos Los abrazos son monísimos ¿Sólo caben dos por casa? ¿O puede haber más? Huerto Entiendo que luego podré hacer más cosas Ah, puedo quitarle el techo Eso Pero se me sale, ¿no? Va a subir, ¿no? La serpiente Irás desbloqueando sus casas Sí, perfecto Qué huerto tan maravilloso Es una increíble estela Ya estamos listas para la primera lección A su parte de que tienes semillas de parcela En parcela Pues son fundamentales Zanahorrie Un buen nabo Gente, por cierto Vamos a jugar en breve No sé si mañana Eh... O en breve Vamos a jugar al minabo Lo cual es gracioso Pero jugaremos al minabo ¿Vale? Está pendiente Que hablé con el creador por Twitter Y jugaremos la demo ¿Vale? Empecemos con algo que estoy deseando compartir contigo Con tu nabo No, con mi nabo Vamos, que pongamos una canción Entra en el... ¿Cómo? Entra en el huerto y... Ah Mantén R para tocar la guitarra No te puedo creer... ¿Cómo? No te puedo creer... 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 Amén. 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 Mira cómo vuela la serpiente, tío. Son tres letras Y aún así me rayo Es increíble ¿Te puedo volver a entrar? Es que sabéis lo que pasa Que está justo en la puerta Entonces para darle Para darle a la serpiente Ahora Ah, qué fabuloso Tal vez haya más pasajeros Que se puedan tocar algún instrumento Si está en modo de humor Podrían echarnos una mano Por cierto, con todo lo que han leído Toma, esto es para ti Ah, me va a dar el óvulo, ¿no? O sea, entiendo que luego Por ejemplo, diferentes personajes Me ayudarán con diferentes tareas, ¿no? Pero irán ellos a hacerlo O tendré que ir yo detrás de ellos Para que lo hagan ¿Esto qué me da? Granos de café Granos de café Ah, me da dos Vamos a plantar, lino Que no tengo otra cosa Qué bonito en verdad, peña Pero esto ha crecido ya Ah, ya ha crecido Cuando le sale Está dando sujetos Y los mima bien La magia esta que tiene Estela Es la polla O sea, puedes materializar Lo que quieres Literalmente Estela Es el Green Lantern amarillo Estela Estela Lo has hecho bien Ahí tenemos un señor barco Tendrás que ocuparte Los nuevos pasajeros Serán ellos Que ponen a puerta Tu paciencia, no yo No nos hace mucha gracia Tener que dormir En una casa de invitados Porque empieza A estar bastante abarrotada No me estoy quejando De verdad Hasta el momento Ha sido una barquera de cine Y sería una maleducada Si te lo echara Algo en cara Pero creo que necesito Un lugar solo para mí Una guita sencilla Con todo que ¡Epa! Sofisticado Y acogedor al mismo tiempo Vamos, que quiere su casa Chalecito de buen, ¿sabes? Chalecito ¡Oh! Quiere chale Un chale Ahora van a querer Todo el mundo En su casa, ¿no? Vamos Que vayamos Al astillero Vamos Vamos Dos No quería hablar No quería hablar No tenía hambre No tenía hambre No tenía hambre No tiene hambre Ahí se pone a hacer su mierda ¿Qué está haciendo ahí realmente este? A ver, tenemos dos destinos ahora mismo Tenemos o el astillero Dragón de cuarzo Entonces ahora el viaje tiene que ser largo de cojones ¿No? En verdad Amigo ¿Lul? ¿Esto tarda nada? Café negro Vale ¿Ya hemos llegado? No, no Estela Vamos a pescar Salta al agua ¿Cómo que salta al agua? Ah, ¿se para el barco si salto al agua? Ah, bueno, claro, sí Lo muevo yo con la magia, ¿no? Me lo han dado un puñe de mierdas Pero va a ser Pikachu con gorra, ¿eh? Qué chula Es una maravilla Estoy Ahora mismo vibing Yo lo tengo pasado cien por cien Bueno, 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 bueno Y así sigue el proceso, ¿no? ¿Cómo está Rinflum y niño? Mañana no vemos que Chapa me va a pinchar Ah, pues Ojo, ojo Me empieza a ser un poquito más difícil, ¿eh? No, no también No, no No, no See ya Camarón ¡Olé! Camarón de la isla ¡Sue! ¡Se camarón! ¡Camarón, camarón, camarón! Sí, tío La verdad que me afectó mucho pasármelo Y es que me estoy viendo venir What? Hola, hola, jovencita Supongo que tú eres la nueva guía de las almas Es un placer conocerte Soy Francis Un mercader ambulante, puedo decirlo de algún modo Verás, me gustan mucho las cosas Lo compro todo Vamos, que me voy a comprar las botas, ¿no? Comprar Que mía extraña Botella vacía No vendas nada de lo que pesques por esa zona Zona y consejo del día En qué sentido En qué sentido En plan lo que pesque por aquí Mi consejo Sí, sí Llego un mes recibiendo tu correo Esto no es nada porque Puedes poner el buzón en tu barco Como recibo otra carta llena de purpurina No respondo de mí Ponte uno Vende solo trastos Vale Desarrollar En un momento De por esa zona Pescar Es un atún Tiene una serradera Vamos La rana es molísima Yo lo vendí Atrás de mucho de la historia No puedo decir más Vale Si veo un atún Me lo quedo Como nota Vale Y ahora hay que ir ¿Y esto? Ah, el franc El mercadería molante sale por aquí Lagón de cuarzo La misión es aquí ¿No? ¿O está aquí? Construir ¡Oh, Dios! Aserradero Tronco de arce No sé No sé para qué No sé para qué Mierda son los Eso que brilla Pelar Vamos a por cuarzo Ahora, ¿no? Vale No sé No se No !' No No Me han regado todo Me cago junto Regamos 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 Lo que está comiendo Dame la serpiente Buena es monísima Que lo de los furros A mi me tiene Osea tienes que estar Bastante pendiente De ellos En general Ojo Llegamos ya Café para buen Tenemos Tenemos café ¿No? Ah vale Bahía Greenhalter Ojalá ser furro En este momento A ver Una persona Puede convertirse En furro De muchas formas Cuando más lo cuides Mejoras te dan Vale Pasé por un ritual Eh No exactamente Ahí está Bim Ocho menos de cobre Voy a recoger un poco De madera Dice El gato es la hostia El gato es la hostia Vale No hay nada No hay nada más aquí Pero si Reparecidos en el barco Pone Bueno Bueno Matices Que os parece Chata Los que no conocéis El juego Está molando O que Los que ya me conocéis Sabéis que es el tipo De jueguito Que a mi me mola Es Es el formato De juego Que a mi A mi Bien A que si Jamás lo vi en mi vida Para eso estamos también Un poco Quiero decir A mi me gusta Me gusta jugar a todo Pero sobre todo A mi lo que más me gusta Es Lo que más me gusta Es jugar jueguitos Que igual no son tan conocidos Por ejemplo Este juego No es tan conocido Como creo que debería serlo Semilla de nabo Puedes pillar las conchas pegadas al barco Ya antes he cogido una sin querer Gente esto no se riega solo por la lluvia O que Uzi games Siempre A mi es que son los que más me gustan Tío Te lo juro Luego Por ejemplo Chapa se ríe de mi O sea Rafa se ríe Porque dice que juego juegos autistas Pero es que son los que más disfruto Tío Mejillón común Mejillón me comía yo ahora Digo Y los mejillones ¿Qué puedo hacer? ¿Los puedo cocinar también? Ah vaya Aquí tengo los mejillones Ahora tengo uno Graveyard 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 Keeper Si quieres tener algo tocado en la cabeza Ya Vale Me guardo uno Ya podemos navegar ¿No? Qué bonito es nuestro juego Yo de verdad os digo que me molaría mucho Especializar Sobre todo especializar Nuestras reviews del canal En juguitos cozy Tío O sea Es que sería lo más feliz del mundo Os lo juro Soy consciente de que no es algo para todo el mundo Y que Pues al final O sea Hay que hacer primero el El telar ¿No? Para poder hacer el Hilo de lino Claro pero yo no puedo construir más aún Tengo que hacer la mejora Graveyard Keeper Vaya tela eh Si si Graveyard es una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Oh Esto Pensaba que había llegado Que había llegado mi hora El dragón Supongo que era inevitable Que estuviera aquí Siempre Me sigue Incluso en este mundo Nuestros destinos están entrelazados ¿Verdad? Pese a todo el daño Que me ha causado Parece que está dolorido ¿No crees? Parece que las rocas cualdas Rezuman corrupción Deberías que Quizá deberíamos Quitárselas para aliviar A ver antes tela Todas criaturas Pometerse Cariño y atención Un nuevo amigo Ojo ¿Estás viendo mucho En ese follow Mito? Minio familia Le acabo de meter Un puti a su dragón Bastante fresco La verdad Y esto me da cuarzo ¿No? Hacer esto con el dragón ¡Aperto! ¡Aperto! La música, ¿eh, gente? La fucking música, qué bonito, ¿eh? Ojo Es increíble Parece aliviado, ¿verdad? ¿Qué significará? Si volvemos a contarnos con este dragón Creo que debería ayudarlo Sin importar lo que yo sienta al respecto Ahora necesito algo más de tiempo Para poner en oro de mis pensamientos Gracias por todo, Estela ¿Por qué él ha bajado? No me gusta nada este tiempo Los abrazos en este juego Es muy gracioso Es muy gracioso que la serpiente sea vegetariana, por cierto Tiene su gracia Palomitas de matínas El telar La misión del telar, básicamente Pero no cabe el telar, ¿no? O sea, tengo que mejorar el barco antes de poner el telar No cabe Además que no puedo const... Ah, sí puedo Tengo que ampliar primero el barco, ¿no? Porque si no, no puedo ponerlo Sí Lo vamos a dejar en BB, ¿eh, peña? Tienes que ampliar ¿Qué significará ampliar? ¿Cómo voy a... ¿Cómo nos vamos a reventar este jueguito, eh? Eh, gente por cierto... Ah, guardar y salir Vale, puedo guardar en cualquier momento, ¿no? Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh, chat? Hemos jugado en hora cuarenta Hemos jugado dos horas al alien Y hora cuarenta al... Al spirit Así que espero que estén ustedes contentos, ¿eh? La verdad que ha sido una tarde de Variety Podríamos incluso haber metido Eh... Algún jueguito más, pero bueno Que si no... ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando jugamos a muchas cosas a la vez Yo luego con los resubidos al canal secundario me vuelvo loco Sé que la mayoría luego no... No consumís el contenido del secundario Hay muy, muy poca gente O sea, porcentajes del 1% o 2% de la audiencia que lo... Que lo lee O sea, que lo lee Que luego ve el contenido del... Del secundario, pero... Pero ya os digo Que me gusta tenerlo ordenado Entonces, para no volverme loco No creo que metamos ningún juego más en la rotación Por ahora Más adelante ya digo Voy a meter el... Voy a meter el Minabo Voy a meter... En plan, aunque sea jugar una sesión Si lo puedo hacer Pero meter más series Me vuelvo loco ¿Sabéis? Entonces ahora mismo tenemos la del alien Y va a estar la del espíritu a la vez Entonces, para no volverme yo loco Vale, chicos Creo que es lo mejor Y creo que también para que vosotros llegáis un... Para que no sea un poco... Para que no sea tanto caos Vamos, también ¿Vale? ¿Y el señor? Ya, hombre, pero que me gusta hacer las cosas aquí ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo este... Hace este ruidos? ¿Ah, sigue habiendo mierda? Y Dios se pide de tu alma ¡Uy! ¡Qué bonito follado, eh! A tu ritmo Ya No hay nada aquí Nada más que ya os digo La idea ahora mismo, por ejemplo Mi mayor prioridad ahora mismo Es acabar la reseña del God of War Que ya solo queda Acabar dos tonterías del guión Que quiero pulir Y mañana... Mañana grabaremos O sea, mañana la idea por la mañana Es hacer la locución Y empezar edición Entonces, ya os digo Va a quedar muy chula La del God of War En el último Afaenando ayer Estuvimos... O sea, leí el guión del tirón Y creo que es del mejor guión que he escrito hasta la fecha Creo que está muy bien Para mí la mejor reseña que he hecho de todas Es la del Death Door Pero la del God of War Creo que va a quedar muy, muy bien, eh, gente Creo que es un muy, muy buen trabajo Ese men no... No para de comer, ¿no? Sí, pero es que no puedo hacerlos Porque me falta espacio, ¿no? ¿Cómo que ahora mismo no? Por favor, te mete un Neko Esto es el dragón de su pasado O sea, está triste porque hemos hecho su misión Y le daba miedo al dragón, ¿no? Por favor, no hace a Tull No me deja Tony, no me deja Mañana ya os digo Mañana en principio tenemos el horario normal O sea, habrá Afaenando Y luego tenemos la sesión de juego de la tarde, ¿vale? Que seguiremos con el Alien Porque el Alien hay que aguantarlo poco a poco Porque si no, no lo acabamos en la vida, gente El Alien nos va a costar pasárnoslo un montón Por el tema de que es súper largo Ya lo veréis, ya Hasta que nos lo pasemos Ahora puedo Cuando llegue el momento Diré mi personaje favorito Ya me diréis ¿Veis? Ahora sí me cabe esto ¿No? Telar Aprovechar el espacio Yo creo que me renta más meterlo aquí, ¿no? Y ella se ocupa del telar O algo así Y esta tendrá la misma mecánica Ah, o sea Oh, ah, tío Qué bien, tío Qué bien que hayan puesto la mierda esta Que sea interactivo Qué bien que lo hayan hecho interactivo, tío Puede estar en peor sitio o no Pues nada, gente Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Gente, lo vamos dejando por aquí Tanto en directo como en la sesión de juego ¿Vale?